Liliana del Carmen Estefan García, Santiago de Cuba, 20 de marzo de 1967, conocida simplemente como Lili Estefan, es una modelo y presentadora de televisión cubano-estadounidense. Es presentadora del programa de televisión diario El Gordo y la Flaca, de Univisión. Es sobrina del compositor y productor musical Emilio Estefan y de la cantautora Gloria Estefan. Hace su primera aparición en televisión en 1986 como modelo para el programa Sábado Gigante de Univisión y Las Estrellas. En compañía de Don Francisco, Lili acapara inmediatamente la atención no sólo del público, sino también del propio consagrado presentador chileno, quien la invita a aparecer en varias ocasiones en Don Francisco Presenta. Lili Estefan consiguió su propia estrella en El Paso de las Estrellas en Las Vegas en 2009. Gracias por ver el video.